Hola a todos, mi nombre es Mika y les doy la bienvenida a este podcast con uno de los temas que trabajamos en el taller de iluminación de la sombra. Y para continuar con el tema de incertidumbre demoníaca, vamos a hablar hoy de lo que es la emocionalidad sombría de estos demonios primarios emocionales. Ya les había comentado de qué se trataban los demonios secundarios, sentimentales. Y los demonios emocionales primarios tienen la característica de que pueden nacer de una función de forma espontánea, también pueden nacer desde las orientaciones o desde la educación de cada uno de nosotros. Están en nuestra vida. Por ejemplo, cuando decimos no puedo, no me di cuenta o no por ahora. Y como no los sabemos identificar, no los podemos terminar de erradicar o encontrar la forma de poder soltarnos. Entonces, los demonios primarios son aquellos que al pasar mucho tiempo dentro de nuestro psiquis, de nuestro ser, se van a convertir en demonios secundarios. Por ejemplo, la angustia, que es un demonio secundario, puede ser un dolor, que es un demonio primario, que prevaleció mucho tiempo en nuestra psiquis. Entonces, la depresión, que es un demonio secundario, puede ser un dolor y un miedo que ha permanecido durante mucho tiempo. Por tanto dolor y miedo son demonios primarios. La tristeza nos lleva muchas veces a que puede hacer que hayamos permanecido durante mucho tiempo con dolor, con miedo, con punta y la ansiedad, que también es un demonio secundario, puede llegar a ser un demonio primario del ego o del miedo que nos ha dejado durante mucho tiempo detenidos. Todos los demonios, tanto los primarios como los secundarios, están en nuestra vida por haberle fallecido. Enero, aparecen con nuestro sistema de creencias y nuestra creencia puede influenciar nuestras emociones y nuestras sensaciones. Para poder trabajar con los demonios emocionales, nosotros nos tenemos que hacer cargo de lo que estamos sintiendo y empezar a trabajar en el colectivo. Pero para esto, vamos a tener que permitirnos abrir, salirnos del sistema de creencias que hemos prestado, y permitirnos perder. Cuando nos permitimos el perder, nos habilitamos al encuentro de algo más, y a desaprender cosas de nosotros mismos. Dentro de esta emocionalidad sombría de los demonios primarios, en los siguientes podcasts vamos a hablar del dolor, del miedo y de la culpa. cada uno de ellos. Es un universo muy grande. Espero que estén muy bien. Y vamos a tener el siguiente momento. Y vamos a tener el siguiente momento. Y vamos a tener el siguiente momento. Gracias. 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 Gracias.